Música Música Buenos días señor Sol Oigan, ya vieron Hay un nido de pájaros aquí Y se alcanzan a ver Solamente los piquitos asomándose Mís chistosos Pero a Talita no le gusta mucho Porque no la deja dormir, cierto Talita Y eres tan lindo y no vas a caer Ahora grítales tu Pi, 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 pi Que es lo que les aprende Oigan y ya tengo que lavar A la nena porque está bien Bien, bien, bien puerca, miren nada más eso Pero sobre todo de aquí, o sea vean Está súper, súper, súper puerca Allí es donde más Lodo tiene la parte de adentro Entonces, necesito una carcha Y vean también ahí entre las cajas Está súper puerca Oigan y pues aquí vengo con la guapísima Talita Hola Talita, ¿cómo estás? Sí Para variar un poco Oigan, oigan, oigan Después de que llegué de ese track off-road Estuvo bien divertido Ya no grabé nada ni el día siguiente ni ayer Nada, es que cuando se me cayó la moto Como se me cayó la moto pues traté de sostenerla Y me lastimé la espalda tratando de sostenerla Y ese día me dolió un poco Pero al día siguiente no podía ni caminar De verdad, o sea ni siquiera podía Girarme en la cama Eso, nada más eso me dolía un buen Girarme en la cama Ok, ok ¿Cómo que se colocó a quien da su moto? Eh, ¿de qué? Yo voy a hacer un poco de seguro de vida Ah, deberías hacer un seguro de vida para mí ¿En caso de qué? Gente que está ahí Te vuelves millonaria Te vuelves millonaria Nada más de que yo me petatee Y bueno, pues les decía que no podía mover Para nada, o sea, si todo el día ¿Cuándo fue lo de la moto? Jueves, ¿no? El viernes no podía caminar ni nada Si estaba muy mal El sábado ya podía medio mover Hoy ya puedo moverme Me duele la espalda Pero ya puedo moverme De hecho estamos de pata de perro Porque ya podemos movernos Entonces, bueno, puedo porque Talita sí podía moverse Y... Ella no hace cosas extrañas De andar ahí metidos en piedras con la moto No, y a parte, no Y a parte, você está acreditando mucho en eso Que usted tiene 16 años Oye, oye, oye Pero había... El que más pro era de los que íbamos Tenía como cincuenta y tantos O sea, no hay edad para esto Sí, pero yo creo que él hace... Está siempre haciendo, ¿no? Sí, ya tiene experiencia Exacto Sí, sí, sí Bien interesante Estuvo padre eso De hecho, suena como que es mucho más peligrosa esta onda del off-road Pero hay mucho menos accidentes en el off-road Que en el tráfico Pero bueno, estuvo bien divertido No sé si lo voy a volver a hacer o no Ya lo decidiré Talita bota porque no lo vuelvo a hacer ¿Cierto? Se hizo seguro Y pues bueno, tengo que conseguirle la chapa de la caja de la moto Porque les dije también en el vlog pasado Pero se cayó la... El cilindro de la llave Y ese se me hace que se cayó Entre la entrada del off-road Y entre... Que me paré de esperarlos Por ahí se cayó Porque... Ya después... Ahí abrí la caja La cerré Luego los vi a ellos Y empezamos Y antes... Y viendo los videos Vi que ya... Que seguía ahí la chapa Entonces... En ese tramito Se debe de haber caído Que debe de haber sido un tramo con unos 30 metros Hasta me habían dado ganas de irla a buscar Porque ya sabía más o menos por dónde podría estar Pero dije... Bueno, qué caso tiene ir hasta allá Y un número uno tal vez no lo encuentre Que yo creo que sí lo pude haber encontrado Pero número dos... Tal vez ya está mal ese cilindro Entonces no tiene caso ir para allá Por un cilindro que ya está... Ya está echado a perder Le voy a acercar a la cámara Porque le estorbaba con la mano a Talita El espejo Oigan... Y este... Tengo que ir a la Suzuki A ver si me pueden conseguir este cilindro Que supongo que sí Nada más que... Ahora voy a tener que cargar con dos llaves Y una cosa que no me gusta de esta moto Es la llave es muy grande Y es la misma llave para las cajas Entonces voy a tener que tener una llave diferente Porque no creo que me puedan conseguir el cilindro Con la misma llave del motor Y voy a tener que cargar ahora sí con dos llaves ENORMES Y estaba viendo en internet Muy pocos lugares venden esta llave Porque ya es una moto del 2014-2015 Y ya muy pocos venden Nada más encontré dos lugares donde las vendían Y era de Inglaterra Y el otro no me acuerdo donde era Creo que de México Y Suzuki Y de Japón Y aquí no tiene Y aquí no tiene La agencia sí te la deben de conseguir Te la deben de conseguir a la agencia Nada más que espero que no sea muy cara Porque una caja nueva de este tipo Me anda como unos 20 mil yenes Y si me cobro unos 10 mil Yo creo que mejor compro una nueva Porque parece que es un error de diseño De esa caja que se cae de ese cilindro En que estuve viendo en los foros A mucha gente ya se le ha caído ese tubito Y sin meterse a off-road ni nada O sea camino normal Llegan al lugar Y ya no tienen chapa de la caja Entonces por eso estoy pensando Si vale la pena comprar otro cilindro Para esa misma caja Que me gusta Porque es como que le va a esa moto O comprar otra caja un poquito más grande Que a veces sí me hace un poquito de falta de espacio ahí Y gastar unos 20 mil yenes Entonces dependerá de cuánto me cobren por la llave La decisión que tome Lo que sí es que la caja se puede usar ahorita Se puede usar nada más que no tiene seguridad Entonces sí puedo abrir y cerrar Y no se está abriendo en el camino Pero si dejo algo dentro Exacto Entonces no puedo dejar mis cosas Porque ahí siempre dejaba como que el casco Y la GoPro y todo eso Y pues ahora pues no se puede Porque cualquiera llega Abre y se lleva todas las cosas Que en robo de motos Ahí sí siempre se están robando cosas De hecho me lo advirtió el cuate Este con el que íbamos en el off-road Fuimos a un centro comercial Entramos al estacionamiento Y me dijo aquí si no dejes nada a la vista Porque en los centros comerciales Siempre se están robando cosas A mí me robaron una motocicleta aquí Y entonces eso sí hay que cuidarse Es muy Japón, muy Japón Pero sí roban cosas Entonces cuídense muchachos Cuídense Y pues yo creo que la próxima semana Estaré yendo a buscar ese cilindro A ver si lo encuentro a buen precio Y si no pues ya estaré pidiendo una caja nueva O a ver qué hago Veremos Oigan y eso de la espalda que traigo ahorita Se me hace que tengo poca fuerza en la espalda O ya traigo una lesión Porque siempre que iba al Aikido Después de entrenar una semana o dos Me empezaba a dar el mismito dolor El mismito Y este Entonces como que Tenía también la mala costumbre de Cuando tiraba a alguien Lo jalaba para que no se lastimara Que bueno se supone que la otra persona sabe caer Entonces con eso me lastimaba la espalda Entonces O me falta la fuerza en la espalda O tengo ya ahí algo en la espaldita Tengo que Tengo que revisarlo con un médico Y ver qué hacer Si me manda ejercicios Para fortalecer la espalda O si me compro una espalda nueva ¿Qué opinas? Pido mi nariz Pido tu nariz nueva Bueno ¿Te traen en Amazon? ¿O nos pedimos en Aliexpress? No Oigan y vamos a ir a este restaurancito Que es de carnes Y venden sushi Y un poquito de todo Le gusta mucho a Talita Entonces veremos qué tal Qué tal está Yo nunca he venido por acá Vamos a probarlo el día de hoy Ah sí se me olvidaba Restaurante Pues aquí nos pusieron fuego en esta cosa de acá En los vasitos Guantes para cuando vayamos al buffet Una talita para compañía Y unos guantes Todos Y bueno pues aquí uno agarra las carnes Y estas carnes después uno mismo los prepara ya En la mesa Entonces eso es como muy japonés Que preparas todo tú mismo en tu mesa Talita ahí siempre dice de que Uno paga mucho por venir a trabajar A ver También tienen postes por acá Fuente de chocolate Sí Y ahorita vamos por acá Porque es sushi Que sabe bastante rico Oigan vean cuánta comida Es como ir a comer a casa de la abuela O sea Nos lo acabaremos Talita Yo creo que No sé Será Pero todavía quería sobremesa A ver qué tal Porque si es un buen de comida Pues bueno Itadakimasu Hora del postre Este de acá es de café con galleta Este es de chocolate Y este de acá es de té de ¿Qué es ese té? El Jocha No sé Creo que es de ¿Cómo se llama esta cosa? Ay no sé Jocha Un café con Cocoa O sea un moca Y Talita agarró Mira nada más todo eso Que agarró Talita Ajá Y todo esto ¿De dónde salió? Para vos Qué amable Bueno después no me reclames Si me lo como todo yo Oigan y ahora vamos a pasar a esta tienda de Don Quijote Que quiere comprar algunas cosas talita Esta tienda tiene de todo literalmente Y Esta no tiene cachorros La otra sí Es que hay otra que sí tiene cachorros Que vamos más o menos seguido Pero Aquí no hay Oigan estamos súper llenos Nosotros comimos un buen Un buen Un buen Un buen Pero muy a gusto Muy a gusto Tienda para el hogar Oigan pues ahora vinimos a esta tienda Que es el Kain's Y Me da risa el nombre Oigan pues quiero ver aquí Una niña rockera Oigan pues quiero ver aquí una este Las campanitas para Osho Porque con eso de que ahora me ando metiendo por lugares donde hay osos Mejor traer una de esas ¿Qué pasa con esas campanitas? En realidad no es que espanten a los osos Sino que El problema de cuando te encuentras con un oso Es que lo agarres por sorpresa Entonces ahí sí te puede atacar En cambio si ya sabe que vienes Es así de ah hay gente por allá Mejor me hago un lado Piensa el oso Entonces por eso la gente trae esas campanitas para ir caminando Y ir haciendo el ruido Para que los osos sepan que hay gente por allá Y no los agarre uno por sorpresa Que eso es lo más peligroso ¿Qué dijiste Talita? Que realmente yo tengo que hacer un seguro de vida O si o si Ay ven como es esta mujer Es de lo peor Oigan pues ya estamos viendo las zonajitas para osos Esta es la que menos suena Pero es la que me convence más precisamente por eso Porque o sea si la escuchas de lejos Pero no te cansa estarlas escuchando por ejemplo estas Y esta me gustó su sistema pero están muy escandalosas Ah esa de aquí Ah esa de al lado ¿verdad? Esta porque cuando te darte lo apagas así Le atoras la campanita acá Y como quieres que suene la pones así Pero si está muy ruidosa entonces Eso no me gustó que esté tan ruidosa Entonces yo creo que la que va a ganar es esta de acá Me gustó Ahí está Talita estaba haciendo pruebas de campanitas Caminando por allá Iba regresado Bailaba literalmente Ya no alcanza a filmar Pero bailaba Talita Yo también necesito de un de estos ¿Para qué necesito uno de estos? Para mí un bicho chiquito En la cara En la cara Listo Parece más bien como de emergencia covid Si El urso no va a llegar muy cerca Pero viene Y va a hablar ¿Qué es eso? Oigan, estamos buscando un ventilador para el baño Que es muy chiquito Y no tiene buena ventilación Entonces Queremos un ventiladorcito chiquito Pero Talita encontró este Que bonito Mira ¿Eh? Con luces y todo No, no puede ¿Por qué no? Si, a gente compró este A Nana no va a salir del baño Jugando con las luces Y me va a ficar haciendo tiktoks Es que Nana tiene sus luces en su cuarto Entonces le encanta estar ahí haciendo tiktoks ¡Vale! Las luces que tiene ¿Está viendo? No sé, gustitas Que se ve, ¿no? Oigan, y también quería ver una de estas sillas Porque como ahora traigo La pulga Del ¿Cómo se llama? De acampar Que ojalá no me agarre ninguna pulga acampando Pero como traigo ese Esa curiosidad de acampar Esa novedad Pues quería una silla Y entonces estas sillas están bastante prácticas Porque No pesan tanto Pues como esta de acá Si está grande como para traer la moto O sea, si se puede llevar, ¿no? Pero Según he visto de todo mundo Lo que recomiendan siempre Es llevar una silla Porque si no te la pasas Muy mal Pues bien Entre kenianos Ya compramos cosas Ahí en el Kainz No sé cómo se pronuncia ese Ese nombre de esa tienda Pero Si es Kainz, ¿verdad? Sí Me suena alemán eso Kainz Kainz A ver, así como online Y Ahorita estamos yendo A Comprar un café Comprar un café En el 7-Eleven Porque el que estaba en el restaurante Estaba muy chafa O sea, el del 7-Eleven No es como que La hiper mega calidad De café Es bueno Es bueno, es bueno A mí me gusta, la verdad me gusta mucho Es mejor que el de muchas cafeterías, de hecho No Pero el del restaurante estaba muy malo Entonces Talita se quedó con ganas de un café Y aquí es donde estamos viendo la otra vez Las llantas del coche de Talita No es este Pero es la misma marca, ¿no? No Creo que sí Ahí está, entonces ahí está justificado mi comentario Y pues sí, vamos al 7-Eleven a comprar el cafecito para Talita Para que despierte porque se está muriendo de sueño Después regresamos de casa Dejamos todo lo que hemos comprado el día de hoy Que ya pasamos como a 20 tiendas Y después vamos al supermercado A comprar más cosas Porque ya saben Hay que comprar mucho en esta vida De eso se trata No, Talita, ¿de qué se trata? No, depende, pero es que hay que comprar comida Es comida, exacto Para la semanita Ahora, un café Supermercado brasileño Y pues nada, aquí vamos a comprar pancito Ah, están haciendo una horita Por acá hay también comida y todo Mmm, este es bien bueno Fechada, este es bien bueno Y lo que es como bien bueno de estos supermercados Son las carnes Porque están buenas y aparte están baratas Y vamos a llevar mortadela No ¿No? ¿Mortadela? Presunto, perdón No, presunto Perdón, aquí lo dice grandota Y porque vamos a hacer lunch O sea, como tipo tortas Y vamos a llevar también de este queso Que se ve bastante rico Y listo Oigan, Talita compro estos dulcecitos que son hechos de coco con azúcar Y los hace una amiga suya Que de hecho la otra vez hizo un pastel para mi cumpleaños ¿Cuándo fue? ¿Hace dos años? No, pero me habías comprado un papel Un papel Un pastel para mí Hace como dos años con ella No, no Ah, fue con otra persona Para vender, para venderla como se podía más ahora Ah Y pues bueno, el chiste es que están muy ricos estos No los había probado ¿Son de Brasil o son cualquier lugar? No sé En Brasil siempre hay bastante Es como si fuera el taquichitador Se va a ir a esos lugares y siempre hay que vender este poquito Está rico Es como que te empalaga rápido Pero al mismo tiempo no quieres parar de comer Está extraño Es que tipo, hay el azúcar, ¿no? Que es muy dulce Y luego ya viene el coco Que el coco es sin net Porque no tiene... Entonces, da una quebrada, no sé Un buen contraste Tomates, mortadela, presunto, queso, huevo y una talita Hola, talita ¿Qué vas a hacer? Lanchón loco Lanchón loco ¿De qué? Cuéntanos De estas cosas que vos mostró Ah... Ah... Mas... Usted debe que fuera su... Aguacate Aguacate Mmm... Y una de las naves es sin grasa Porque es solo con presunto aquí Oigan, pues ya quedaron estas deliciosas tortas Que bueno, yo no creo comerme dos Pero Talita muy amablemente me hizo dos Me quiere engordar para Navidad Y va bien, ¿eh? Oigan, y aparte le voy a poner obviamente aguacatito Hashtag porque México Y como decimos en mi pueblo, Itadakimasu Oigan, re-carianos Ya ven que aquí en esta zona hay muchas cosas de... De agricultura Hay unos campos de arroz Aquí súper cerca Y hoy en uno de esos estaban poniendo humo para deshacerse de los bichitos Y adivinen a dónde se fueron todos los bichitos Exacto Ahí estamos llenos de bichitos Todo hace rato sacamos un escarabajo En el pasillo había muchos bichos No, 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 o sea, se llenó de bichos Ya quiero ver cómo se pone esto en verano, ¿eh? Si a Talita no le gustan los bichos Va a tener que acostumbrarse Porque esto se ve que se va a poner muy, pero muy bichoso Pero bueno, re-carianos Hasta aquí con el video del día de hoy Esperando que les haya gustado Así que si llegaron hasta esta parte del video Pongan en los comentarios la palabra bicho Pero ponganlo de una forma discreta Para que nadie sepa cuál es la palabra secreta del día de hoy Nos vemos en el próximo videito Adiós Talita bichosa Bye Bye